Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca del Gimbal Mosa Air 2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tamés de CineDigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de este Gimbal que tengo aquí, es el Mosa Air 2 de Woodson. Muchos de ustedes recordarán esta empresa Mosa, hemos hablado ya de ellos en varias ocasiones, de hecho hicimos el review del Mosa Air 1, la versión anterior de este Gimbal. Y es un Gimbal que ha tomado mucha fuerza, que ha logrado gran reconocimiento en el mercado y que compite mano a mano con equipo como el Ronin S de DJI. Es un equipo bien robusto y como todos ustedes saben, el Gimbal se ha vuelto una herramienta prácticamente ya de uso común en la mayoría de los kits de la gente que nos dedicamos a la producción de video. Y la razón es que es una herramienta sumamente versátil. Nos permite simular movimientos que podemos lograr con un slider, simular movimientos que podemos lograr con una grúa, a lo mejor hacer movimientos tipo Steadicam siguiendo a alguien en movimiento. podemos lograr también mantener la imagen estable sin tener un tripié simplemente deteniéndolo ya que el Gimbal estabiliza la cámara. También podemos utilizarlo como un cabezal remoto, utilizando alguna de las aplicaciones que nos permiten controlarlo o en el caso de este, el modo de Mimic, donde nosotros podemos controlarlo y ahorita platicaremos un poquito acerca de eso. En fin, se vuelve una herramienta súper versátil. Sin embargo, como todos los equipos, tenemos que conocer un poco más acerca de ellos para ver si este equipo se adecua o no a nuestras necesidades. ¿Qué diferencias tiene este con respecto a la versión anterior? En primer lugar, es un equipo más grande, es más alto, es más robusto. La construcción es prácticamente toda metálica, con excepción de la tapa de las baterías, que bueno, eso es plástico y dos, tres cositas. Sin embargo, todo lo demás es metálico, es una construcción bien robusta. Ahora soporta hasta 4.1 kilos de capacidad. Entonces, podemos colocarle no solo una cámara como esta, ahorita tenemos aquí la 7.3, pero podemos colocarle la Pocket Cinema cámara, podemos colocarle la FC5, podemos colocarle una PXW X90, una X70, una NX80, en fin, una gran cantidad de cámaras por la versatilidad con respecto al peso que soporta. De hecho, muy pocos gimbals de estos, si no es que ninguno soporta el nivel de peso. Obviamente, junto con el peso del gimbal, tenemos que tener nosotros una condición física para aguantarlo, porque si de por sí aguantarlo con una cámara pequeña como esta, después de 10, 15 minutos, los brazos ya te empiezan a temblar, imagínense con una cámara tipo FC5. Sin embargo, el equipo lo soporta sin mayor problema. Otra de las cosas que tiene, es que a diferencia de la versión anterior, ahora los motores son mucho más robustos, pero ahora tenemos aquí esto en ángulo, dejándonos completamente libre la pantalla. Entonces, podemos ya visualizar, no sé si recuerdan la versión anterior, teníamos el motor acá, y por consiguiente nos bloqueaba la pantalla, ahora ya no nos las bloquea. Otros de los cambios que hicieron, fue que le metieron sistemas para el balance mucho más fino. Entonces, podemos mover la placa hacia adelante, hacia atrás, trae una placa aquí arriba tipo Manfrotto, para hacer el ajuste. De hecho, trae un candado acá para bloquear este eje, y en general, toda la parte del balanceo del gimbal es mucho más sencillo. Balancear esta cámara en este gimbal, o cualquiera de las cámaras que hemos probado aquí, nos toma, cuando mucho, 5 minutos. Es muy sencillo balancearlos. No sé si se acuerdan de los primeros, era una pesadilla, y podemos pasar horas y horas y horas balanceando. O quien balanceó en algún momento un Glidecam, o un Steadicam, ahora es muchísimo más sencillo, mucho, mucho más sencillo. Pero además de eso, una vez que nosotros tenemos balanceado el equipo, y lo prendemos, utilizando la aplicación, la aplicación que se llama Mosa Master, que podemos instalar en nuestro teléfono, ya sea Android o iOS, tenemos una opción en donde nosotros seleccionamos aquí, seleccionamos el ajuste del motor, y tenemos una opción que se llama Autotune. Presionamos Autotune, y entonces de manera automática, empieza como a vibrar en cada uno de los ejes el gimbal, y determina qué tanta potencia necesita aplicar el motor en cada uno de los ejes, para lograr el balance perfecto. Entonces, complementado con el balance que nosotros hagamos, más esa personificación, vamos a llamarle, de los ajustes del motor, logramos un movimiento perfectamente estable, sin mayor problema. Otra de las cosas que tiene, es que a diferencia de la mayoría, tenemos aquí una serie de controles. Si se fijan aquí, tenemos una pantalla, una pantalla relativamente, relativamente pequeña, pero muy visible, es una pantalla negra, sobre azul, vamos a mostrarles aquí, más o menos cómo se ve, y tenemos un joystick, y una serie de botones. Esto que implica, que nosotros podemos ajustar de aquí, sin necesidad de entrar a la aplicación, prácticamente todos los parámetros del gimbal, lo cual nos da mucha flexibilidad, ya que si estamos con el gimbal en la mano, y necesitamos ajustar algo como en otros, es difícil, saca el teléfono, ajusta, en fin, aquí podemos ajustarlos. Y de una forma muy sencilla, podemos permitir, que cada uno de los ejes, opere, ya sea bloqueado, completamente, o que nos siga. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos, recordemos que tenemos tres ejes, tenemos el tilt, que es, hacia arriba, hacia abajo, el roll, que es el movimiento lateral, y el paneo. Entonces, si nosotros bloqueamos, por ejemplo, el tilt, el gimbal, independientemente de lo que hagamos, siempre va a mantener nuestra cámara estable, no va a permitir, ni que suba, ni que baje, el roll, lo mismo, si lo bloqueamos, se queda así, y el paneo, se puede quedar así, pero si lo desbloqueamos, en el momento en que nosotros giramos el gimbal, nos sigue, a una velocidad determinada. Otra de las cosas, es que esa velocidad determinada, la podemos ajustar, sin ningún problema, con esta perilla, y en tiempo real. Entonces, si nosotros tenemos que hacer un ajuste, y que nos siga de forma mucho más rápida, simplemente giramos, ahorita, por ejemplo, está en 99, pero, yo me puedo, le puedo girar aquí, y ajustar, sin ningún problema, la velocidad, e irla variando, dependiendo de mis necesidades. Si necesito seguir algo, que se está moviendo muy rápido, hago el ajuste, me regreso a donde estaba, puedo bloquear los distintos ejes, dependiendo de lo que está haciendo, en fin, sin necesidad de tener que utilizar, la aplicación, lo cual, obviamente, nos ayuda de forma considerable. Otra de las cosas que tiene, es que, podemos controlar las cámaras, controla cámaras Canon, controla cámaras Sony, y de forma limitada, las Panasonic, también a través de un cable USB, y, podemos utilizar los controles, en el gimbal, para iniciar la grabación, podemos, en algunos casos, ajustar, foco, en fin, directamente, desde, los controles que tenemos acá, lo cual implica, que no tenemos que estar tocando, la cámara, para iniciar, o detener la grabación, etcétera. Adicional a eso, como podemos ver, tiene de este lado, una, una perilla, que en este, en este caso, bueno, ahorita no hace nada, pero hay un módulo, que nosotros podemos comprar, si nosotros así queremos, que nos permite agregarle aquí, un follow focus motorizado, entonces, viene un rod, un pequeño tubito, que se le conecta aquí, el tubito, se conecta a un motor, y ese motor, nos controla el foco, entonces, directamente, desde la manija del gimbal, nosotros podemos controlar el foco, de nuestro lente, sin mayor problema, y hacer, rack focus, o cualquier movimiento de foco, directamente, desde la perilla, ese motor, nosotros no lo tenemos, no venía con la versión, de gimbal, que nosotros tenemos, pero hay, la versión, que lo trae incluido, y también se puede comprar, como un accesorio, adicional, otra cosa importante, es que, tiene, en la parte de aquí, del frente, la posibilidad, de poder montar un brazo, un pequeño brazo, para montar un monitor, si nosotros así queremos, entonces, le podemos montar aquí, un brazo, de Manfrotto, o alguna cosa así, con un monitor, y entonces, utilizar un monitor pequeño, como el Small HD, o alguno de estos, chiquitos de 5 pulgadas, para tener la visualización acá, y no tener que estar utilizando, la pantalla de la cámara, si nosotros no lo deseamos, en términos de batería, la batería dura, más o menos 16 horas, utiliza 4 baterías, son unas baterías, largas, que vienen incluidas en el kit, estas se cargan, a través de un cargador, USB-C, es importante, que sea un cargador USB-C, con bastante potencia, nosotros probamos, con un cargador USB-C, normal, y no, y no, no llegaron nunca, las baterías, a la carga completa, usamos el cargador, de este teléfono, del, del S9, y con ese, se cargó sin ningún problema, entonces, si necesitamos, que sea un cargador USB, que tenga suficiente potencia, carga las 4 baterías, y las 4 baterías, nos dan un tiempo de vida, aproximado de 16 horas, es decir, sin problema, nos aguanta todo el día, y podemos incluso, sacar aquí, tenemos una salida, de 12 volts, para alimentar algún accesorio, si nosotros así lo quisiéramos, entonces, es un equipo bien versátil, es un equipo económico, es más barato, que el Ronin S, mucha gente, lo ha comparado ya, con el Ronin S, y dicen que este es mejor, y es más barato, que el Ronin S, entonces, es una excelente alternativa, pueden conocer más, acerca de este equipo, en la página de Mosa, vamos a poner la línea, aquí abajo, es el Mosa Air 2, vamos a poner la liga, a la página de Goodson, ellos, les pueden mandar al equipo, se puede comprar directo, o se puede comprar, en cualquiera de los distribuidores, y es un equipo, bien robusto, ahora, algo que hay que entender, es que, es un equipo pesado, no es tan ligero, como otros Gimbal, el Air 1, el, el, el previo a este, era muchísimo más ligero, entonces, si piensan estar, todo el día, deteniendo el Gimbal, o deteniendo el Gimbal, por tiempos, extendidos, y piensan utilizar equipo, más pequeño, probablemente, esta no sea la mejor opción, ¿por qué? porque pesa mucho, pesa mucho más, que los demás, sin embargo, si requieren, la capacidad de peso, para utilizar lentes, más pesados, cámaras más pesadas, y no lo van a estar deteniendo, todo el tiempo, puede ser una, una excelente alternativa, sin embargo, como se los comento, chequen, también, dependiendo del tipo, de la cámara, que vayan a utilizar, y el tiempo, si, les conviene utilizar el Air, o les conviene utilizar, este, cualquiera de los dos, son equipos muy buenos, nosotros hemos utilizado el Air, ya por, pues, más de un año, calculo yo, y este llevamos utilizándolo, más o menos, como, como tres meses, sin ningún tipo de problema, y la verdad es que, con excelentes resultados, pues, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página, en www.cinegital.tv, y haremos todo lo posible, por contestar sus dudas, pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez, y nos vemos en la siguiente, de Cinegital.tv, muchas gracias, adiós, muchas gracias por ver Cinegital.tv, si te interesan este tipo de contenidos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, puedes ver el contenido relacionado, que tenemos para ti, también te invitamos a visitar nuestra página, en www.cinegital.tv, y seguirnos en nuestras redes sociales, cintаны, y seguirnos en las redes sociales, 2, 3, y seguirnos en as 5, 20, gente, vamos a ver, estamos aquí, Gracias por ver el video.